Buenos días, buenos días, buenos días muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido su fin de semana? ¡Hola, profe! ¿Por qué te pararon, Nacho? Me parece muy bien, por favor, Nacho, quédese sentado, muchas gracias, ok. Chicos, el día de hoy les voy a hablar de la vida, ¿no? Lógicamente. Hoy, profe, ¿sabes cuenta que no venía un marito ni un día? Eh, pues no. ¡Es cierto! Bueno, deben estar enfermos, deben estar algo así mal y eso. Bueno, ya luego hablaré con ellos, ¿no? Ustedes no se preocupen, chicos, no se preocupen. Siempre son amigos, pero no se preocupen, chicos. Bueno, chicos, ¿cómo les decía? ¿Por qué la gallina cruzó la pista? Respondeme tú. Eh, porque necesitaba... Estirar su pedo. Porque necesitaba... Estirar las patas. Mal, mal, mal. Porque quería aprender a volar. Mal, mal, por favor. Una oportunidad más, una más, una más. Respondeme bien, por favor. Porque así va el chiste. No, ¿sabes qué? Estás a su prueba dos años. ¡Bro, bro! Eh, Nacho, 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 tú. Nacho, tú, por favor, dime, dime. Eh, bueno, Dagar. Dagar, tú, por favor. Sé que tú tienes la respuesta. No quisiera quitarle el turno a Nacho, por favor. Ay. Es que yo creo que la verdad, profesor, usted se está inventando las cosas, ¿sí? Sí, además, profe, ya terminó su clase. No, 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 yo, 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 yo. Ya me lo sé, ya me lo sé, yo me lo sé. Ring, 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 ring. Mira, profe. Ring, 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 ring. Terminó su clase, profe. Su tarea va a ser averiguar cómo son mejores, cómo sacar su mejor versión. Así que va y cuídense. ¿Cómo la gallina? Esto te salió bueno. Oye, ¿sabes qué más bueno, Dagar? ¿Qué? El rito de likes, el rito de likes. ¡Correcto! ¿Cuántos likes para este video, chicos? Una meta de dos mil. ¡Hala! 12 mil likes. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy es mejor. Así que si lo ponen en los comentarios, les daré un corazoncito. Recuerden también seguir a mis amigos que están en la descripción. Pero bueno. Tenemos que tener la tarea. Oye, por cierto, estaba Hotch y Epic ahí. No hablaron, pobrecitos. Estaban como cohibidos, ¿no? Sí, pobrecitos, ¿no? Es verdad lo que lo mencionas. Recién me di cuenta. Sí, oye. Eh, chicos. Ese no es un doctor científico. Justo lo que necesitábamos. El profesor dijo que necesitamos ser mejores. ¿Y qué mejores si literalmente nos hacemos poderosos? Yo quiero superpoderes. Yo quiero superpoderes. ¡Poderos! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Es un gusto verlos. ¿Cómo están? Oye, tiene la misma voz que el profesor. Una rareza tremenda. Somos hermanos, somos hermanos. No se preocupen. Somos hermanos. ¡Increíble! Bueno, bueno, chicos. ¿Qué se les ofrece? Por favor, díganme. Estoy muy apurado. ¿Qué se les ofrece? Es muy raro encontrarlo. ¡Quiero poderes, poderes! Eso es lo que íbamos a decir. Es muy raro encontrarlo por acá en el colegio. Un científico doctor. Pero queríamos saber cómo ser poderosos de Minecraft. Quieres ser fuertes. Quieres ser grandes y fuertes. No, pues. Exacto. Tienes suerte que tengo un bolsillo mágico que entra todo tipo de libros. Y justamente traje uno que tiene la receta mágica para ser fuertes. ¿Cómo? ¡Yo quiero ver eso! Yo también quiero verlo. Déjame tantito, déjame tantito. Tiene muchas cosas en su bolsillo, en verdad. Aquí tengo el libro, aquí tiene el libro. Pero prométanme que van a comer sus vegetales y se los doy. ¡Ya no, pero sí! Bueno, ahí tienen, ahí tienen. Disfrútenlo, yo ya me tengo que ir. ¡Adiós! Adiós. Yo creo que el científico creía que tenemos cinco años de decirnos que comamos nuestros vegetales. ¡Eso parece! Oye, por cierto, tenemos este libro, chicos. Eso quiere decir que podemos ser poderosos. ¡Vamos a ser los más poderosos de Minecraft! ¡Vamos a ser súper grandes y fuertes! Chicos, yo creo que va a ser difícil ser poderosos porque tenemos que encontrar varias cosas. ¿Qué? ¿Qué es lo que te dice ese libro? A ver. Miren, dice, es conciso, dice, ¿cómo mejorar a alguien? Necesitamos una tijera, dos diamantes y un anillo de oro. ¡Oh, yo no tengo nada de eso! Yo tampoco, porque habla de amigos, se nota que son mejores amigos. ¡Oh, ya ves, ya ves! Chicos, ¿dónde vamos a conseguir una tijera, dos diamantes y un collar de oro? ¡Si yo no tengo plata! ¡Ya sé, ya sé, moro! ¡Ya lo sé, ya sé! ¡De repente en la iglesia hay tijeras! ¿Te imaginas? A ver, a ver, a ver, a ver, habrá tijeras. ¡A ver! No, chicos, aquí en la iglesia no hay nada, ni siquiera hay un cura, nada. No puede ser, hoy no hay misa. No. Chicos, espérense. ¿Qué pasó? Ya me acordé, ya sé dónde podemos tener una tijera. Yo me acuerdo que en otro video necesité también una tijera y no sé si se acuerdan que tenemos una florería y en las florerías cortan flores. ¡Eso no! ¡Eso es cierto! ¡Cortan, moro, mamá, vamos, vamos! ¡Mora, mora, mora, mora! ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó? ¡Mora, ahora que mencionas tu otro video, dejen su like para que vean ese video también ahí! ¡Sí, chicos, por si no lo han visto, lo dejan en la final del video! ¡Pero bueno, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, hola, 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 bro! ¡Pollito! ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? ¡Me creyó en tu caja registradora! ¡Mi caja, muchacho! ¡Ey, por favor, devuélvele, por favor! ¡Dejala ahí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Bueno, ¿qué se les ofrece? ¡Poderes! Bueno, aparte de poderes, necesitamos una tijera, pollito, por favor, dinos que tienes una para nosotros. Sí, 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 sí tengo, sí tengo, claro que tengo, claro que tengo, ¿cómo no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, no, no se la puedo dar gratis, son 10 dólares. ¡No, no tenemos plata! ¡No tenemos plata! ¡No tengo dinero! ¡No, yo también! ¡No, pollito! ¿Podemos arreglarlo de alguna forma? Se las cambio por un favor, esta vez, limpiame en mi local y se las doy gratis. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo limpiamos, señor pollito? Eh, pues, creo que tengo por ahí unas tijeritas, algo, una... ¡Ah, a ver, busquen! ¡Oh, sí es cierto! Tengo una tijera, la otra tijera es la que nos vas a dar, ¿verdad? ¡Exacto! Entonces, con esta tijera limpio, limpiamos la florería. ¡Exacto! Corten las florecitos, pero apúrese, apúrese. ¡Nacho, deja ahí eso, porque ese es el que nos va a dar al final! Sí, por favor. No sé de qué hablas, no sé de qué. ¡Vamos, por, acaba con todo rápido! ¡O como que acaba con todo rápido! Que quede muy limpio, que quede muy limpio, por favor. Oye pollito, oye pollito, ¿por qué tienes una tijera y no... Literalmente no tienes dos más. ¿No ves que de aquí mis amigos literalmente no están ayudándome? Pues después de la tijera ellos, sí, ellos lo pueden hacer. No hay ni un problema, la verdad. Increíble, increíble. ¡Rápido, muro! ¡Apúrate, que muere! ¡Apúrate! Cuidado, hay una araña ahí. Cuidado, cuidado, eh. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué asco! Yo le tengo mucho miedo a las arañas. ¡Ay, mira tú! ¡Sí! ¡Un momento de limpio! Acabo de romper algo que no tenía que romper de aquí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué romper qué? No, 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 nada, nada, pollito, nada. Ah, bueno, escuché mal. No, 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 no. ¡Eh, parece que Dagar sí me ha estado ayudando. Dagar, tú fuiste quien me ayudó con los hongos, ¿verdad? ¡Fui yo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te ayudé mucho! ¡Fui yo, cállate! ¡Tú fuiste el tonto! ¡Rompuiste! Eh, pollito, pollito, ya limpiamos todo tu local. Ah, pues, pues como veo está reluciente. Muy bien, felicitaciones. Ahora sí, llévate la tijera. ¡Muchas gracias, pollito! ¡Vamos, vamos! Ok, cuídense, cuídense. Oye, pero espérate, pero espérate, pollito. Dime, dime. Necesitamos a alguien que tenga dos diamantes. ¿Sabes dónde conseguir dos diamantes? Es verdad, ¿eh? Eh, pues recuerda que yo vendo flores, así que no tengo ni idea. Pero la rata ahí que vende dulces, ella debe saber. Ok, gracias, pollito. Bye, 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 bye. ¡Chicos, tenemos las tijeras! ¡Vamos! Oigan, chicos, ¿ustedes creen que tengan los diamantes acá en la tienda de dulces? Pues tiene mucho dinero, así que vamos a averiguarlo. ¡Es muy cierto! ¡Ratatui! Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué temorosa tu voz, Ratatui. ¡Ratatui! ¡Eso es la del profesor! ¡Ratatui! Veníme, veníme, ¿qué pasó, Morita? Porque queríamos preguntarte si tenías dos diamantes. Claro, claro que tengo dos diamantes. Tengo mucho dinero. Y no era mi amigo Dagger, que todo el rato está echándose con tu duda. Ok, ok, pero ¿para qué lo necesitas o qué? Es que necesitamos ser poderosos. El profesor nos dejó una tarea en donde teníamos que ser la mejor versión de nosotros. ¡Exactamente! Bueno, ¿sabes qué? No te puedo dar los diamantes gratis, así que tú me haces un favor y yo te doy los diamantes, ¿te parece? ¿Qué favor necesitas, Ratatui? Bueno, como no sé si te diste cuenta, atrás de la estación de policías hay una cueva donde hay un material azul que necesito, ¿sabes? Lo necesito, así que en las cajas hay picos, puedes agarrar los picos y ir a sacarlo. ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad, que hay un pico! ¡Lo tengo! Sí, traigo el material y te llevan los diamantes, ¿sí? ¡Perfecto! Chicos, ya saben lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¡Tenemos una misión! ¡Vamos rápido! ¡Una misión importante! ¡Vamos a la mina! ¡Es por aquí! ¡Yo la conozco! ¡Aquí, aquí! ¡A la cueva, a la cueva! ¡Vamos! ¡Entren, chicos! ¡Apresúrense! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Vamos! ¿No hay que comer el material que pidió la rata? Creo que verde. ¡Chicos! ¡Yo creo que naranja, eh! ¡En los comentarios digan qué color dijo porque no me acuerdo! ¡Espérate! Creo que están escribiendo en los comentarios, dijeron azul. ¡Es verdad! ¡Eso dicen! ¡Mira, Dagar! ¡Esto es azul! ¡Vamos! ¡Pícalo, pícalo! ¡Aquí te pones! ¡Aquí te pones! ¡Aquí te pones! ¡Aquí tenemos todo el material! ¡Chicos! ¡Si entregamos esto, tenemos los diamantes! ¡Subamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Hay que intercambiarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya solamente con esto faltaría el collar! ¡Ya casi acabamos, chicos! Yo creo que esta cueva deberían hacer un ascensor, ¿no crees? Está bien larga. ¡No llegamos! ¡No! ¡Ya te he ido! ¡Eh! ¡No se suben más rápido si me pegas, Nacho! ¡Ay! ¡No lo había pensado! ¡Bueno, ya está! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la dulcería, a la dulcería! ¡Corran, corran por este lado! ¡Que llegamos más rápido! ¡No, por aquí! ¡Ahí está, ya está, ya está! ¡Señor Ratatouille! ¡Rata de dos patas! ¡Rata de dos patas! ¡Ey, ey! ¡Hola, hola! ¿Lo consiguieron? ¡Ese es el material que necesitaba Ratatouille! ¡Sí! ¡Dámelo, dámelo! ¡Por favor! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí! ¡No, toma tu pico! ¡No, toma tu pico! ¡Bueno, bueno, bonita! ¡Llévate los diamantes! ¡Te los ganaste! ¡Llévatelos, llévatelos! ¿Dónde están? En la caja de arriba, en la caja de arriba está. ¡Oh, sí es cierto! ¡Tengo dos diamantes! ¡Ya tenemos los diamantes, chicos! ¡Llévatelos y las tijeras para ser mejores! ¡Eh, sí! ¡Yo quiero una Pepsi! ¡Vamos, Ratatouille! Oye, por cierto, Ratatouille, antes de que nos vayamos, ¿sabes dónde conseguir un collar de oro? ¡No tenemos plata! ¡Oh, bueno! ¡Collar de oro gratis! Pues, la verdad, Mora, no lo sé. Así que, de seguro el mago misterioso sabe. ¿Por qué no vas a preguntarle? Ese mago tiendero. ¡Ah, sí es cierto! El mago tiendero sabe todo. Oye, ¿por qué se está tomando lo gracioso? ¡Perdón, perdón, Ratatouille! ¡No sé! ¡No sé, chicos! ¿Cómo va a hacer eso? ¡No tenemos plata! ¡El mago tiendero! ¡El mago tiendero! ¡Vamos! ¡Oh, chicos! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Es un monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Sígueme en mi casa! ¡Corran! ¡No le peleen! ¡No le peleen! ¡No tenemos armas! ¡Vente, Nacho! ¡Vente! ¡Corran, cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos, nos persigue! ¡No, me cierren la puerta! ¡No, Nacho, entra! ¡Chicos, tenemos un monstruo afuera! ¡Escúcheme! ¡Necesitamos armas! ¡Yo tengo en mi refrigerador mágico! ¡Déjenles paso unas armas! Sí, ¿por qué en tu refrigerador siempre guardas las cosas importantes? No me pregunten, pero es que en el refri siempre tienen que estar todas las cosas. ¡Y para mí! ¡Y para mí, Augusto! ¡Ahí está, toma! ¡Tonto! ¡Chicos! ¡No, me la dice a mí! ¡Escúcheme! Espérate, yo sí voy a porvenzarnos. Ustedes no necesitan. ¡Vamos a luchar contra ese monstruo! ¡Mira! ¡Y vamos a preguntarle al mago tiendero lo que último que faltamos ¡Para ser la mejor versión de nosotros! ¡Vamos! ¡Corre, Nacho! ¡Corre, corre, corre! ¡No sea por la tarea del profesor! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, por ser mejor y si tiene poderes! ¡Vamos, vamos! ¡Espérate que me muero! ¡No te mueras, no! ¡Se muere, Nacho! ¡Se muere, Nacho! ¡Dale! ¡Ah! ¡Espero un seguro, un segundo, Mora! ¡Mira esto! ¡Qué, Dagar! ¡Cómo que este monstruo soltó un collar de oro! ¡Cómo te tuvimos tan buena suerte que justamente suelta lo que último que necesitábamos! ¡Vamos al laboratorio a probarlo, Mora! ¡No, ahora tenemos que hablar porque me matas! ¡Perdón, Nacho! ¡Pero cuál laboratorio! ¡Vamos al laboratorio rápido, Mora! ¡Para poder solucionar todo, vamos! ¡Ah, el laboratorio de Marito! ¡Exactamente, Mora! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, entren! ¡Chicos, entren! ¡Es de urgencia, vamos! ¡Oigan, pero estamos entrando a casa de Marito! ¡Y si Marito nos ve aquí y nos dice algo! ¡No, porque somos laberina, Nacho! ¡No, para ser los mejores de Minecraft, vamos! Igual parece que Marito no está acá en casa, así que hay que aprovechar a usar su laboratorio ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! Ok, es aquí, es aquí, aquí, la combinación acá, tenemos que meter las cosas acá, chicos A ver Ok, ok ¡Hola, hola! Creo que Marito se va a molestar, ¿eh? ¡No importa! Tiramos las tijeras, los dos diamantes, el collar de oro, solamente falta que... Oye, ¿le puedo tirar la espada? Yo creo que sí, yo también tiro la mía Pero solamente falta que alguno de nosotros entre a comprobar que todo funcione ¿Quién se atreve a entrar? ¡Yo! ¡Yo quiero ser el primero! ¿Seguro? Quiero, pero soy muy cobarde ¡Sí, para poder pasarme Minecraft rápido! Ok, dejaré, entré rápido ¡Cierra! ¡Ay, chicos, deseenme suerte! Ok, espérate, déjame el ramo todo ¡Listo! ¡Estás preparado! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hace eso? ¡Dagar! ¿Qué hace eso? ¡Sí, qué hace! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eh! ¡Destrosa también el piso! ¡Oh! ¡Ay, eso no destroce! ¡Dagar, qué! ¿Tienes un... Chicos, logramos... ¿Qué más puedes hacer, Dagar? ¿Qué más puedes hacer? ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡¿Puedes volar?! ¡Soy el mejor de Minecraft! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Logramos hacer que Dagar sea la mejor versión de él! ¡Que lo upgradeamos en Minecraft a Dagar! ¡Sí! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Hala!